Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi sala, estamos en el tratón de sal y no te equivoques, no ves mi cocina en la parte de atrás, pero estoy en mi sala y estoy disfrutándome de una rica taza, no es el Coffee Break, es el Chocolate Break, ¿ok? Porque estoy disfrutando, estoy muy contenta de estar disfrutando un rico chocolate Cortés, mi Chocolate Break, es lo que me estoy tomando ahora, en la taza conmemorativa de los 90 años de fundación de los chocolates, de la empresa Chocolates Cortés. Ellos me han hecho a mí llegar como influencer, la familia Cortés, ¿verdad? Una caja en conmemoración de los 90 años desde su fundación. Estoy bien contenta y me siento bien honrada de haber sido seleccionada por ellos para tan lindo honor de yo presentarles a ustedes la caja que ellos están celebrando los 90 años desde su fundación, ¿verdad? Así que miren qué taza tan hermosa, esto es una cosa de colección, desde la taza como pueden ver, es como antigua, como vintage, de los 1929, ¿verdad? Y me estoy tomando un rico chocolatito, mírenlo por aquí, un rico chocolatito, ¿con qué lo estoy acompañando? Les voy a enseñar, ustedes saben que yo siempre las hago fiero con las cositas que cocino y que como, les voy a enseñar, miren, yo estoy acompañando mi chocolate break con queso de bola, ¡ups! Se me cayó una galletita, no importa, con queso de bola, que lo tengo por aquí, que esto es con lo más que pega eso, ¿verdad? Yo recuerdo desde niña, desde niña, cuando yo iba a casa de mis abuelas, de ambas abuelas, tanto la paterna como la materna, nunca faltaba el chocolate cortés en nuestros hogares, o sea que esto ha ido de generación en generación, son 90 años de la historia de la existencia de chocolate cortés, que es increíble, cómo ha alcanzado a un óptimo nivel de calidad, ¿verdad? Año tras año, y se han reinventado. Así que, antes de yo enseñarles esa caja tan maravillosa y tan espectacular, que es de colección, porque realmente es una edición especial que ellos han tirado, y yo me siento honrada de yo poder tener una de estas cajas, porque esto es, lo voy a guardar para la historia, ¿verdad? Porque de verdad que es hermoso. Voy a empezar a explicarles un poquito sobre la fundación de chocolate cortés, ¿verdad? El chocolate cortés fue fundada por los hermanos Cortés, por el señor Pedro Cortés Forteza, en el año 1929, quien como buen líder se distinguió por mantener la calidad suprema en todos sus productos, haciendo de ellas una marca de tradición en nuestros hogares, ¿verdad? En todos nuestros hogares, yo creo que en ninguna casa de Puerto Rico, yo creo que no ha faltado nunca el chocolate cortés, porque de verdad, desde que yo soy pequeña, siempre la barra esa clásica de ellos es una cosa que es emblemática en todos los hogares de Puerto Rico. Y ese chocolate es de una calidad goza hoy día, de una calidad suprema, de una calidad que yo creo que no hay quien la iguale. Así que ha pasado de generación en generación, ¿verdad que sí? Y hoy en día goza con un gran prestigio. Y ellos tienen una gran variedad de chocolate. Sus productos tienen una variedad de más de 55 sabores en los diferentes productos hechos del cacao, 100% caribeño. Así que quiere decir que tienen una gran experiencia y han mantenido, lo más importante es que han mantenido el nivel de calidad en sus productos, ¿verdad? También han innovado en más productos. Hoy en día gozan de la línea Forteza, que bien la línea Forteza es creada, pues, por el segundo apellido, que era Cortez Forteza. Entonces, la línea Forteza es la línea de chocolates finos de chocolate Cortez. Ahora, también les digo que para probar estos chocolates divinos Forteza, hoy en día están en dos diferentes farmacias y supermercados las barras de chocolates finos Forteza, pero también ellos tienen un Choco Bar, que es como un tipo de restaurante en el viejo San Juan, donde usted puede disfrutar allí de un Choco Bar, que tiene una infinidad de variedad de chocolates finos, donde usted puede degustar y darle ese paladar, ese placer tan riquísimo, que es como eso, un chocolate Cortez de la línea Forteza. Porque es un chocolate suave, fino, delicado. Bueno, ustedes tendrían que ir ahí. Tendrán que venir a Puerto Rico, los que no viven en Puerto Rico, y no dejen de ir al Choco Bar, porque también ellos ofrecen una gran variedad en un menú riquísimo, de comidas riquísimas y de bebidas exóticas, de bebidas hechas con chocolates y de bebidas refrescantes también. El lugar es súper espectacular de hermoso, y también le dan una explicación de cómo surgieron. Así que yo los invito a que también cuando vengan a Puerto Rico, vayan al viejo San Juan, al Choco Bar Cortez, donde van a pasarla súper espectacular. A mí me encanta ir a ese lugar y la comida es exquisita. Y el Choco Bar, donde están todos los chocolates finos, y usted no encuentra por cuáles seleccionan porque todos son divinos. Así que, salud, voy a darme otro sorbito antes de enseñarles la caja. Esto está riquísimo en la caja. Es espectacular. Ahora voy a acomodar mi tacita en una mesita que tengo aquí para enseñarles esa caja tan fabulosa. Yo estoy muy contenta. El sazón de Sallis recibe esto con mucha alegría y con mucha satisfacción. Para mí es un privilegio y un orgullo. Poder contar con esta caja, ¿verdad? Esto es una cosa enorme. Voy a ver de qué manera yo les hago acercar la cámara. Miren ahí, esa es la caja. Tuve que ponerla en una mesita porque viene así de esta manera. Voy a acercárselas a ustedes. Miren qué cosa tan hermosa. Esa caja es para guardarla de reliquia, de recuerdo. De los 90 años. Ustedes pueden ver la etiqueta que tiene la caja desde sus comienzos. En la parte izquierda, las diferentes etiquetas que ha tenido la barra, que es el producto más famoso de ellos. Y en los cambios que ha tenido el empaque, ¿verdad? Pueden ver la transición en el medio de la barra de chocolate. Y acá tienen los chocolates Forteza, que es la línea fina de chocolate de las cuales le acabo de hablar. Entonces, vamos a volverla a poner por aquí porque ella pesa. Ella está hecha de una calidad tremenda. Esta caja es una caja dura. Tiene velcro en la esquina. Aquí ustedes pueden ver que dice desde el 1929. O sea, que son 90 años de nosotros gozar de este chocolate tan maravilloso. Gustos que duran para siempre. Realmente sí. Ellos han demostrado que con su calidad de productos, ellos pueden seguir de generación en generación, ¿verdad? Y aquí voy a mostrarles dentro de la caja las variedades que hay. Incluso otras variedades que yo encontré en el supermercado que me encantaron y las compré porque las quiero probar. Pero voy a enseñarles, voy a mover esto por aquí para que ustedes vean qué bonito, qué bonita la caja y los diferentes productos que tiene. Tiene, por supuesto, no puede faltar la barra clásica del chocolate Cortez, ¿verdad? Que esto nos faltó en cada hogar puertorriqueño desde que éramos niños. Aquí tienen coffee beans, tienen almendras cubiertas con chocolate, barras también con almendras. Tenemos por aquí cocoanics, que vienen pequeñitos, minis. Y tenemos por aquí, de la línea Fortezas, ven, son los chocolates finos, vienen en su envase como de metal, empagados como en un estuche de metal. También tenemos una barra Fortezas de chocolate, que esto es riquísimo. Esto es de Sea Salt, un sabor que es saladito y dulce. Debe de saber riquísima, esto no lo he probado. Y aquí, este huequito que falta es la taza que les enseñé, que es del chocolate que me estoy tomando. También ellos tienen estos chocolates, que son este, como unos chips de chocolate. Estos son semidulces. Estos los podemos utilizar para hacer galletas, para hacer postres. Voy a subir ya el tripode este por aquí, porque quiero seguirles compartiendo y enseñándoles. Y entonces, este chocolate es el que yo me estoy tomando ahora. Voy a subir un poquito por aquí la cámara, para que me vean. Este chocolate, el que yo me estoy tomando ahora, es este instantáneo, que también es riquísimo. Este chocolate instantáneo con leche caliente, lo pueden tomar con leche fría. Y tiene un sabor espectacular, no hay que echarle azúcar. Solamente usted lo mueve y lo calienta y se lo toma, y está divino. Entonces, también tenemos la barra, esto les va a encantar a muchas personas. Esta es la barra original de ellos, pero con canela. Ustedes se imaginan qué rico es ese chocolate cortés caliente con canela. O sea, es el chocolate tradicional de ellos de barra, pero con saborcito a canela. Así que, aquí lo tienen. Y así, así ellos tienen una gran variedad de sus chocolates. Bueno, más de 50 variedades hechas de su producto, del cacao, que es 100% caribeño. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Próximamente, voy a estar haciendo, por supuesto, una receta con estos productos. Vamos a ver qué se me ocurre hacerles. Pero próximamente, se los prometo que les voy a estar haciendo una receta con los chocolates cortés. Así que, yo quería compartir esto con ustedes, que ustedes son los seguidores míos y los que me apoyan. Y gracias al canal de YouTube, ¿verdad? A mi exposición, pues he podido llegar a mi primer unboxing que estoy haciendo hoy. Estoy súper emocionada y súper contenta de haber sido una de las personas, de las influencers, que obtuvo esa caja. Así que, a la familia Cortés, le doy las más expresivas gracias. Me siento muy honrada y estoy muy agradecida. Así que, eso va. Para eso, yo creo que a mí los voy a abrir. Compraré los productos para hacer este, este, el postre que voy a hacer. Porque quiero mantener esa caja intacta. Porque está tan bella, que no encuentro cómo sacar los productos de ahí. Bueno, la tacita, porque se las quería enseñar. Quería que la vieran. Está preciosa, es de colección. Y estoy tomándome mi chocolatito, que es mi chocolate break. Porque ya aquí, déjame ver qué hora es, ya aquí son las 3 de la tarde. O sea que, en vez de coffee break, es mi chocolate break. Así que, me siento muy contenta. Estoy, este, vestida con sus colores de amarillo, que representa el chocolate Cortés. Este, tratando de mantener nuestras tradiciones. Me puse mi sombrerito de paja. Algo bastante típico de Puerto Rico también. Así que, qué más caribeño que el sabor del chocolate Cortés, ¿verdad? Así que, apoyen la compañía, porque realmente, ellos nos ofrecen un producto súper, de una calidad suprema. Y ellos siguen reinventándose. Así que, nos veremos pronto con mis recetas de chocolate Cortés. Muchísimas gracias.